La nieve brilla esta noche quima y una huella queda ya Solaná en un reino, instalamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó No dejes que sepan de ti, que no de entre siempre me dijo a mí No hace a ti, no hace a ver, ya que es Mazda Suéltalo, suéltalo, no los puedo retener Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder Que Mazda, que es el que es Julio Déjalo escapar El frío, mi nunca, mi molesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!